Y una vez más el pueblo de Egipto sale a las calles, rechazan el toque de queda, el estado de emergencia que impuso el presidente Mohamed Mursi. Son miles de personas que anoche estaban allí, en Suez, en el Cairo, desafiando las medidas de excepción. El presidente Mursi declaró el domingo un mes de emergencia en tres ciudades del país que están inmersas en manifestaciones.